¡Suscríbete al canal! Y accesa sentimientos de verdad, de realidad Anticipa tus miedos y no tengas desvelos Y en todos instantes piensas cosas brillantes Yo puedo ser más que un robot capaz de amar Y de soñar Yo puedo ser más que un robot Un héroe real, no de ficción Yo puedo ser más que un robot Yo puedo ser más que un robot capaz de amar